Pilar Rubio nos trae lo último en moda para este otoño-invierno. La firma María Mare vuelve a contar con la presentadora como imagen de la marca. Pilar muestra una seducción total hacia la cámara e impacta de nuevo con unos looks a la última, donde la elegancia es la premisa para cada una de estas fotografías. Un marco moderno y minimalista resalta la figura de Pilar Rubio para atraer las tendencias de la firma de este año, que recupera los tacones de aguja y punteras afiladas y propone una amplia colección de botas, botines y bolsos. Como resultado, unas fotos donde la presentadora luce estupenda en cualquier estilo, ya sea con un look moderno e informal, con uno rockero, con un modelo más serio o con este en el que aparece explosiva. Sea como sea, la pareja de Sergio Ramos vuelve a mostrar sus dotes como modelo.